y aunque en este fondo podéis ver que dicen Florentino Pérez se ha dado cuenta de que necesita tanto a Haaland, que le ha subido la oferta a nivel de sueldo y que sólo cobrará 3 millones menos de euros que Mbappé, dejadme que os diga que yo personalmente no he recibido esa información y de hecho hoy lo único que me han comentado es que siguen trabajando en ello, sabéis que es un fichaje con muchísimos ángulos, muchísimas esquinas, muchísimas aristas, muchos puntos por resolver y que lógicamente no va a ser nada fácil, me siguen comentando que seamos optimistas, que de eso no hay duda, pero que todavía no hay nada cerrado y que de la noticia de que Florentino haya puesto incluso más dinero, a mí personalmente no me lo han confirmado, ¿vale? No me han dicho oye que sí, que estamos detrás de él, que ya veréis que hay que poner más dinero, porque ahora el Real Madrid ha subido la apuesta y tal y cual, no, de momento no sabemos absolutamente nada de eso, puede que ya lo hayan hecho, pero a mí desde luego esa información no me ha llegado, así que a partir de ahí yo os pido calma, os pido prudencia, os pido que confiéis, que recéis, que hagáis lo que queráis pero que le mandéis todo el ánimo tanto a Florentino como a Haas o a quien sea, quien esté en Dortmund precisamente negociando el fichaje del jugador, porque obviamente sería una auténtica maravilla poder juntar finalmente a Kylian Mbappé y Erling Haaland este verano en el Real Madrid.